Y seguimos con más informaciones, la Junta Central Electoral firmará esta tarde un acuerdo con la Universidad de San Martín de Argentina para que esta academia audite la publicidad del gobierno durante la campaña. Nuestro compañero Juan Reyes está en un punto de la ciudad y nos tiene los detalles. Juan, buenas tardes. Gracias, así es. Buenas tardes. Roberto Rosario, presidente de la Junta Central Electoral, explicó que el cronograma electoral marcha tal lo proyectado y que ya se ha avanzado en la conformación de todo lo referente a las oficinas en el exterior, la cual ya ha sido debidamente juramentada sobre el proceso logístico. Añadió que el mismo va acorde también a los tiempos, debido a que ya en los próximos días se iniciará el proceso de impresión de la boleta, tanto presa como la boleta en el exterior, y que después continuará con la boleta congresual a nivel nacional y la boleta a nivel municipal. Este fin de semana la Junta Central Electoral tiene previsto realizar la primera prueba a nivel nacional de los equipos de automatización del escrutinio, a través de los cuales serán transmitidos los resultados electorales. Rosario también dio a conocer que en el día de hoy la Junta Central Electoral estará firmando un acuerdo con la Universidad de San Martín para auditar el proceso de publicidad de los partidos, así como del gobierno. Nosotros vamos cumpliendo con el cronograma de manera exacta, y yo diría que lo que debemos seguir de esa manera, la ciudadanía puede estar tranquila. En los próximos días haremos una reunión para la presentación del estatus de la ejecución del cronograma electoral. ¿En cuanto está el cronograma electoral? Ahora mismo lo estamos evaluando para poder darlo, pero vamos bien, o sea, no tenemos atraso. Para el día de mañana se espera, se inicia el proceso de impresión de la boleta educativa, la cual será entregada a las organizaciones y los partidos políticos, para que den el proceso de formación a su militancia, así como a la sociedad de cómo votar en las elecciones del 15 de mayo. Eso es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes a los estudios. Muchas gracias por tu informe.